por favor, y no es la única, Emilio Álvarez y Casa, el gran Emilio Álvarez y Casa, el que se tira en el piso del Senado a patalear, el gran activista Emilio Álvarez, nótese mi sarcasmo, le pide al presidente que se ponga a trabajar, por favor busquen la lengua en el piso de Emilio Álvarez y Casa, pásenle un clínex para el sangrero, por favor, ya basta de tanto circo en la oposición, vea y escuche. El día de hoy en la mañana el presidente se volvió a referir a mi persona muy tristemente con insultos y descalificaciones, yo no le contesté antes porque como Senador de la República estaba atendiendo mis responsabilidades, incluso de asuntos que su gobierno ya tendría que haber resuelto. Atendí a las y los desplazados de San Juan Copala que su gobierno no ha resuelto. Usted gobierna en el país y su partido gobierna en Oaxaca y en el municipio de Oaxaca no atienden a esas familias indígenas. También me reuní con las organizaciones que representan a las víctimas del crimen de estado en Ciudad Juárez, 40 personas murieron y 27 heridas casi a cuatro veces. Pregunto, 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 don Emilio, ¿y en algún momento se reunió con las madres y padres de los niños que murieron en la guardería ABC y qué ha hecho, qué ha dicho? ¿En algún momento se ha reunido con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y qué ha dicho? ¿En algún momento se reunió con las madres y padres de los muchachos de Salvarca, de Villas de Salvarca? Por favor, por favor, pero bueno.